Dilan ya es hora. Dilan, arriba. Rápido. ¡Arriba, señor! ¡Arriba, señor! Y pues el plan es ir al gym. El enano hoy regresa a clases. Ahorita apenas son las 6.50 de la mañana, entonces les suena a solar más a las 7. Yo ya me hice mi licuado, como pudieron ver. Tengo ya varios meses que no desayuno café en la mañana. Me tomo mi licuadito con mi proteína. Ay, disculpen el tiraderillo, pero no he acabado de limpiar la cocina. Solo di una recogidita rápida anoche y ahorita pues hice lonche para el tóxico y pues ahí anda el tiradero. Tengo meses, les digo que ya no desayuno café y me he sentido súper a gusto. Ahorita que me lo estoy tomando estoy recordando que no me tomé mi aloe. Así que pues déjenme lo tomo porque me gusta mucho tomarme el aloe en la mañana, en ayunas, porque me siento menos desinflamada del estómago y más a gusto. Así que pues trato de que no me falte, de que no se me olvide tomarme el aloe, porque casi siempre, siendo desincera, se me olvida. Me hice licuadito para los niños, porque me gusta hacerles primero el de ellos. Ay, no, no te tiene agua. No fui al agua esta semana. Se terminó de hacer. Se terminó el agua, pues el sábado. Y el sábado fui a caminar al gordito y solo me trajé este botecito de agua. Y dije una vez, llename de tipo de jean. Y pues les decía, el enano entró ya a la escuela, regresa a clases a cuarto grado y ya, chicas, ya tengo un niño grande. En su casa. Próximamente ya voy a tener un adolescente. Pero, no falta, no falta. Vamos a disfrutarlo un poquito más, porque a esta adolescencia ya se lo está medio anotando. Este, hoy regresa a clases. Y el gordito va a entrar también a su primer día de clases, pero va a ser, no estoy segura si a finales de agosto o a principios de septiembre. Apenas hoy voy por su solicitud de su programa para prekinder, porque va a un programa especial, no simplemente va a ser prekinder y ya no. Y ahí lo mandó, le fuimos a hacer, no sé si recuerdan videos anteriores, les mostré que andaba llenando unos papeles para el distrito y todo eso. Porque él lo mandó al distrito a hacer como una evaluación por su diagnóstico de autismo. Entonces le mandaron a hacer una evaluación especial y pues esa evaluación se la van a estar haciendo cada año para poderlo estar refiriendo a los programas que él vaya necesitando. Y pues a lo que nos comentaron es que si en primer grado, futuramente, él ya pues está como acoplado a la escuela, ya no va a ir a un programa especial, sino que va a ir a una clase normal. Pero solo como con un ayudante, ¿no? Que lo cuide, que le ayude, como agarrar la ondita en qué tiene que hacer. Pero pues por ahorita va a empezar un programa especial, porque pues no tiene ni idea de lo que es la escuela. Con las terapias más o menos ya sabe como que hay que sentarse a trabajar y eso, pero él todavía tiene mucha dificultad, le da mucha ansiedad cuando le cambian de actividades, cuando le quitan las actividades que le gustan, entonces todo eso solo tienen que seguir trabajando. Y por eso le mandaron a un programita especial. Cosa que... Por eso tengo que ir apenas hoy, voy a ir a agarrarle su solicitud para ese programa. Y pues él va a iniciar hasta que cumpla 3. Cumple 3 a finales de agosto, el 28. Entonces después del 28 ya me van a dar la fecha que va a iniciar él. Por eso no sabemos si sea finales de mes o principios de mes. Pero bueno, lo bueno es que ya va a iniciar su escuelita. Y pues eso es una gran ventaja ya, que él vaya a la escuelita porque sé que le va a ayudar bastante. Pero él aún no va a iniciar hoy, solo el enano inicia. El gordito se queda todavía aquí con mamá. Y pues tenemos planos de ir al jean, así que pues se va a ir a la guardería del jean. En lo que mami vaya a hacer sus ejercicios. Le ha ayudado bastante la guardería del jean, le gusta muchísimo. No tanto compartir con los niños, pero sí le gusta estar ahí. Porque cuando me lo traigo es una lloradera de que él no se quiere venir. Esperemos que sí sea con la escuela, que se quede tranquilo y que pues le guste. Pero yo creo que sí, le va a ayudar bastante. Y dejen ya despierto el enano porque ya son las 7. Así que pues comenzamos nuestro día, chicas. Bienvenidas a un nuevo día en nuestra vida. Bueno, chicas, ya volvimos del jean. Ahí anda ya el gordito haciendo sus travesuras. Ahí está muy tranquilo. En el cajón de los juguetes. ¿No te gusta la cámara? ¿No? ¿Voltea? Lían. Y ya ando haciendo aquí unas papitas para el gordito, la freidora. Ya casi están. Un poquito. Y a temperatura. Terminan ya nada más de cocerse. Y me ando haciendo un cafecito. Ando preparando la cafetera para hacerme un cafecito con un sandichito de aguacate. Lo que voy a necesitar ahorita. Y el gordito igual le voy a hacer unas minuitas de huevo con sus papitas. Ahí están ya esperando. Dejen, empiezo a hacer el almuerzo. Y me ando. No. ¡Suscríbete! 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 Bien, les dije que me iba a hacer un sandwich de aguacate con huevito Pero me acordé que traje tortillas de harina Y voy a hacer mejor la sincronizada con su chicha Y me la voy a dividir con el gordito Así ya, de un solo agua Solo agua el almuerzo Ni el café Y traje un pedacito de rola Así que me voy a comer un pedacito de rola con el café Vamos a poner salcita mancha Dian, ¿qué andas haciendo? ¿Tienes calor? ¿Tienes calor? ¿Tendiste ventilador porque tienes calor? Y pues este es nuestro almuerzo al día de hoy Sincronizada con salsicha, papitas Y salsita macho Yo con un café y el gordito con limonada Pero ya la traía ya tomándose las chicas Así que provechito toda la que esté comiendo Y pues al final Esto fue lo que sale de hermosa chicas Cafecito La mitad de las cinco lejos Pero la otra mitad se la va a comer el gordito Y unas papitas cambray Así que pues Provechito para todas las que estén comiendo Y ya salió el enano de la escuela ¿Qué tal te fue? Bien ¿Quieres? Ya le voy a decir que La maestra nos dio unos papelitos De Y nos como Como usar Para ver como usar Y tenemoslo como en un papelito Y lo usamos este papelito Para poner el dinero falso que nos hizo Y cada día O cada Así Es una dinámica para que se enseñen a usar el dinero Y cada Weekend Ajá ¿Cada semana? Cada semana Nos da más Dependiendo Como vayan No Si nos Nomás nos da más Y Y sí Y hay como ganar Como perder Y como Y que Como comprar Y pues Pero tienes que pagar como renta de Cincuenta Dineros Que están chiquitos Y Las otras cosas De billetitos pues de niños Ajá Y me acuerdo que Dicía que podíamos pagar como unos Creo que treinta o veinte Falos de cinderitos Y Pero no me acuerdo de otras cosas Ok Ibas a tener la Cabo R S T W X Y Y Z A Javi Q R It's Javi ¡Gracias!